Todo lo que viene con el Excel, que es el módulo Solver. Si ustedes ya lo tienen instalado, bueno, lo vamos a usar, queda aquí instalado en la pestaña Datos. Vamos a ver que aquí aparece. Antes que siga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, estaba tratando de resolver los ejercicios, y bueno, en algunos no tuve, no lo completé, pero bueno, tenía una duda con la variable de excedente. Usted lo resta, también igual que en holgura, pero yo tenía entendido, según el libro, que cuando es excedente se suma la variable Slack. Claro, si tenemos acá en el sentido de una restricción. Una minimización sería mayor o igual. Claro, en una minimización, lo natural sería tener restricciones del tipo mayor o igual. Entonces, cuando uno hace el pasaje de términos, ¿sí? En realidad, lo que nos interesa cuando lo planteamos acá en Excel, es que podamos calcular tanto las holguras como los excedentes. Entonces, ¿cómo se iba a calcular una holgura? Aquí, era lo que estaba disponible menos lo que se había utilizado, ¿verdad? En algún ejercicio de mínimo, que era acá, en el número 3, ¿verdad? Acá tendríamos que calcular el excedente. O sea, nosotros, fíjate, tenemos el sentido mayor o igual. O sea, esto viene a ser un piso o un requisito mínimo. O sea, por lo menos esto. Acá no podríamos, por ejemplo, transportar efectivamente 200 unidades, porque todavía no estaríamos cumpliendo con esta restricción que pide por lo menos 350. ¿Sí? Entonces, si nosotros, eventualmente, pudiéramos, porque hay que cumplir con todas las restricciones al mismo tiempo, llegar para cada una exactamente, digamos, al piso, y que no tengamos ningún tipo de excedente, bueno, sería también lo ideal. Sería el equivalente de aquí utilizar absolutamente todo de todo. Bueno, ¿qué es lo que nos tiene que medir esta variable? Es decir, esta variable que se denomina excedente nos tiene que decir cuánto por encima del piso, en la solución óptima, hemos efectivamente, en este caso, transportado. ¿Sí? Hay que recordar que como este es un problema de mínimo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? O sea, transportar muchas unidades por encima de este requisito mínimo o quedarnos lo más cerca posible de este requisito mínimo. Porque, recordemos, cuanto más se transporta, más aumenta el valor de Z, ¿está? Entonces, lo que vamos a querer hacer es cumplir con estos requisitos y estar lo más cerca posible, o sea, no excedernos de este piso, ¿está? Entonces, acá el excedente, ¿cómo se calcula? Bueno, lo que efectivamente hemos transportado menos lo requerido. Acá lo ideal sería tener excedentes cero. Es decir, que no transportemos de más, que es algo que el algoritmo hace también naturalmente, porque sabe que cuanto más transporte, mayor va a ser el valor de Z. Y acá lo que busca es minimizar Z, pero siempre y cuando todas las restricciones se cumplan al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, hay una forma en donde uno quizás en el modelado en lápiz y papel modela la variable de un lado, por ejemplo, en el lado derecho, y después, como no pueden haber variables en el lado derecho, hace el pasaje de término al lado izquierdo y ahí cambia el signo. Entonces, acá las variables de excedente dicen por en qué medida o por cuánto pasamos este piso, pero el piso hay que cumplirlo. Lo complementario acá sería que no se puede utilizar más de lo que está disponible. Entonces, acá la holgura está dada porque, bueno, lo que está realmente disponible quitando lo que efectivamente se usa. Y teniendo cuidado de que, digamos, estas holguras no pueden ser como negativas, porque ahí tendríamos como una existencia negativa de, en este caso, un recurso físico o temporal. Entonces, a lo mejor, bueno, tiene que ver con el modelado que uno hace en lápiz y papel y cómo hace después el pasaje de términos. De todas formas, esa representación en Excel tiene que hacerse corresponder con celdas. Entonces, hay que estar atento al orden en el que se hace la carga de estas celdas y qué funciones son las que están asociadas a, bueno, a las celdas que cambian. Y cómo este cambio acá se propaga, se dice, a las menciones que se hagan de estas celdas, bueno, sobre las que tengan fórmulas aplicadas. ¿Está? Sí, muchas gracias, profesor. Pero siempre un excedente lo que va a hacer es medir cuánto por encima del piso del requisito mínimo, bueno, nos excedimos. Pero habiendo cumplido la restricción que dice, hay que por lo menos hacer que el lado izquierdo sea o tenga por lo menos este valor. ¿Sí? Acá es lo complementario. O sea, son estas dos situaciones de maximizar o de minimizar. Bueno, ahí, si ya lo tienen al Excel, decíamos, si ustedes van en esta versión, tienen que ver la versión que cada uno maneje del Excel, van a ir a donde dice opciones, donde está, digamos, esta ventanita de opciones, hay uno, un ítem hacia la izquierda, o hay que ver cómo lo menciona cada versión, que se llama complementos. ¿Sí? Y dentro de complementos, bueno, yo acá ya no lo tengo, pero aparecía al último, aparece un complemento llamado solver. Entonces lo tienen que elegir, hacen clic, ¿está? O al hacer clic en el solver, después van a ir acá donde dice administrar, van a hacer clic en ir y van a ver que aparece el único check que no hay que chequear, la casilla de verificación que no hay que tocar, es la que tiene que ver con los euros o algo así. Pero las demás, sí, las que tienen el solver y las herramientas de análisis, sí. Sí. Parece, profe, Open Solver y Solver, los dos que ha seleccionado y pongo a aceptar, ¿verdad? Bueno, si tienen el Open, también lo pueden seleccionar. Hoy vamos a trabajar con el solver estándar que viene con el, digamos, el Excel tradicional de escritorio, que es el que está de toda la vida, por así decirlo, y es el que mencionan los libros. De todas formas, lo pueden abrir también al otro. El otro, en entendido, es un módulo de terceros, pero se puede instalar. Y, bueno, también ese Open Solver tiene asistentes gráficos, o sea, es como que es un poquito más completo del que hoy veríamos como una primera aproximación que es el solver estándar, por así decirlo, ¿está? Como para hacer un contraste de, bueno, cuánto aporta, digamos, una herramienta externa con respecto a la que viene en el Excel, ¿sí? Bueno, una vez que lo tienen, digamos, instalado, o lo tienen incluido ese complemento, tendría que aparecer en la pestaña Datos, y ahí aparece el nombre Solver. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacer la carga de, en este caso, bueno, esta situación, este modelado, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Todos pudieron, o al menos un integrante de cada equipo, encontrarlo en su versión de Excel al Solver? Sí. Sí, profesor. Bueno, si ya lo tienen, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos clic en... Yo soy el único de mi grupo y tengo Ubuntu y LibreOffice. No voy a poder hacer eso. Bueno, en ese caso, claro, habría que ver si LibreOffice tiene un complemento para resolver programación lineal, y ahí, bueno, habrá que ver qué interfaz con nombres y con posibilidad de carga de datos, este, te da. ¿Se puede usar PHP Simplex? ¿O no? Bueno, esto es lo que por ahí nos pedía la ingeniera de, este, de que, y yo también les comentaba esto a la clase pasada, o sea, hay una serie de herramientas que vienen mencionadas en los libros, ¿está? Pero, bueno, oficialmente vamos a hacer, digamos, uso del Excel en la cátedra. Ahora, si ustedes quieren instalar estos otros softwares, que, bueno, son como los que eligen los libros como para ejemplificar, lo pueden hacer como para verificar los datos, ¿sí? Pero de cara a lo que es el proyecto final, o sea, el trabajo de campo, solamente se puede oficialmente presentar ante la cátedra y trabajar con el Excel, ¿sí? Vamos a ver si después nos encontramos con algún escollo, digamos, insalvable, y, bueno, habrá que flexibilizar. Hoy tratemos de conocer algunos aspectos del Solver, y podemos tener otras herramientas como respaldo, para ver si, este, los resultados son los mismos. Generalmente sí, porque el Simplex es un algoritmo público, es decir, se sabe cómo está hecho y se lo puede implementar, y la única situación en donde podría dar resultados diferentes es cuando, dentro de la región factible, por ejemplo, la pendiente del funcional coincida, es decir, sea paralela y coincidente con alguna de las rectas de las restricciones, porque ahí tendríamos infinitas soluciones que darían el mismo valor de Z, ¿sí? Pero, bueno, fuera de eso, si la solución está en un punto, y es una solución óptima y es única, no importa el software que se utilice, si es que implementa Simplex, va a llegar a ese punto, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a resolver uno, después vamos a hacer un modelado de algunos de los ejercicios que quedaron pendientes la semana pasada, especialmente a lo mejor los últimos, como para hacer un par de aclaraciones ahí importantes. Entonces, acá dice, cuando uno abre el sol, los parámetros, entonces nos dice, establecer la celda objetivo, entonces ven que acá aparece como una grilla muy chiquitita con una flequita roja, entonces hacemos clic ahí, ¿y dónde está la celda objetivo? Bueno, acá está marcando cualquier celda, entonces tendríamos que marcar cuál, la celda que habíamos especificado para Z, y ponemos Enter, ¿sí? Vamos hasta ahí, y recordemos, y después lo vamos a ver nuevamente, que Z, esta celda que está acá pintada y destacada, tiene aplicada la fórmula del producto suma de los beneficios, o sea, los coeficientes económicos por los valores de la producción, pero estas producciones son arbitrarias, ahora van a reemplazarse por los valores óptimos. Entonces, después nos dice, ¿cuál es el criterio de optimización? Bueno, hay que maximizar. Después, nos dice, cambiando las celdas de variables, entonces de nuevo, hacemos clic en esa grilla, ¿sí? Un clic, y ¿cuáles son las celdas que deben cambiar? ¿Las que corresponden a qué? A las que estaban etiquetadas como en el Excel original de la semana pasada, las que están etiquetadas como producción, entonces hacemos arrastrar y soltar hasta que tocamos las dos celdas y volvemos a poner Enter, ¿sí? Entonces, ahora nos dice, sujeto a las restricciones, bueno, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic en Agregar. Entonces, acá se puede optar por, digamos, dos alternativas. Podemos hacerlo de a una restricción o bien podemos arrastrar y soltar un conjunto de celdas. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en el sentido de que las restricciones se cumplan? Y este ejercicio es un ejercicio típico de fabricación o de elaboración de productos o actividades que compiten por recursos escasos. ¿Qué es lo que, o a qué tenemos que estar atentos acá? A que lo utilizado, lo que verdaderamente se utiliza a medida que se produce, sea menor o a lo sumo igual a qué? A lo disponible. A lo disponible. Entonces, vamos a hacer una alternativa que es decir, bueno, ya hicimos clic en la opción Agregar y en la grilla, en el ícono de grillitas, ¿verdad? Con la flechita roja. Entonces, acá lo que vamos a decir es que lo he utilizado, vamos a agregar acá, dice Referencia de celda. Bueno, vamos a hacer un clic acá y vamos a arrastrar sobre la columna que corresponde a qué? A lo efectivamente utilizado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué podemos hacer esto? Porque todas estas restricciones, vamos a observar acá en el modelo, tienen el sentido menor o igual. Por eso lo podemos hacer. No podríamos hacer esto de un, digamos, de un solo paso si acá hubiera restricciones de igualdad pura o restricciones mayor o igual. Que las puede haber, ¿está? Pero lo natural o lo tradicional en problemas de maximización sería que la mayoría de las restricciones sean del tipo menor o igual. Entonces, cuando están agrupadas por el sentido de la restricción, podemos arrastrar y soltar de a varias celdas. Entonces, ponemos Enter. Vuelve este cuadro de diálogo. Ven que acá aparece, si queremos que sea menor o igual, exactamente igual, mayor o igual. Si queremos que, bueno, después más adelante veremos esto, lo que es entero y binario. ¿Sí? Acá queremos que sean menor o igual. Ahora dice, bueno, restricción. Hacemos clic en la grilla. Y ahora tendremos que elegir arrastrando y soltando cuáles celdas. Las que corresponden a qué? A lo que dijimos recién, lo que dijo el compañero. A lo disponible. Entonces, ¿qué hacemos? En lo utilizado. Arrastrar y soltar sobre lo disponible y ponemos Enter. ¿Está? ¿Se entendió? Y acá vamos a hacer clic en Aceptar. Entonces, cuando volvamos acá, lo que vamos a ver es una sola línea en donde dice sujeto a restricciones o a las restricciones, porque hicimos arrastrar y soltar en un grupo de celdas donde está lo utilizado en el lado izquierdo y donde está lo disponible en el lado derecho y todas tenían exactamente el mismo sentido menor o igual. ¿Está? Entonces, ahora vamos a venir para acá y donde dice método de resolución, vamos a tener que utilizar SimplexLP. Hay que elegir ahí, donde dice SimplexLP. ¿Estamos? Y, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hacemos clic en Resolver. Entonces, bueno, si estuvimos atentos, fijémonos que ahora cambiaron. Acá no me acuerdo exactamente si decía 2 y 5 o 5 y 5, pero cambian, ¿qué cosa? Los valores de las celdas que había que combinar. Y nos tendría que aparecer un cuadro, según la versión que cada uno tenga, parecido a este, donde dice, bueno, resultados de Solver. Si lo podemos ver, vamos a ver que acá a la izquierda dice Informes. Entonces, vamos a chequear los tres. Vamos a hacer clic en Responder, en Confidencialidad y en Límites. Y ahora, cuando hagamos clic en Aceptar, vamos a ver que aparecen a la izquierda de esta pestaña activa tres pestañas. Entonces, hacemos clic en Aceptar y vamos a ver que se generan tres pestañas. ¿Sí? Le aparecen esas tres pestañas a todos o a la mayoría. Una pregunta. Sí. Confidencialidad es lo mismo que sensibilidad, ¿verdad? Porque ahí aparecen sensibilidad, en vez de Confidencialidad. Bueno, claro. Vamos a ver. Es lo mismo. Sí, según la versión del Excel, y vamos a tener que hacer, por ejemplo, vamos a ver si ya en versiones nuevas aparece con los términos estándares, o habrá que, a lo mejor, tener impresa una resolución de ejemplo, sacar una flechita con un flujo y decir, bueno, cuando acá aparece la palabra, por ejemplo, no sé, demora, seguramente será una holgura o un excedente. Entonces, si ya tienen la terminología justa, genial. Vamos a ver esa deducción por los valores que nos den. Fijémonos, por ejemplo, acá, donde dice, no sé, informe de respuestas 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos notar? Bueno, vamos a ver hoy algunas de estas celdas. Fíjense que lo que nos está diciendo, y lo podemos comparar con qué, con el maquetado o el modelado original que tenemos acá. ¿Cuál es el valor Z óptimo? Primero hagamos como una lectura con respecto al modelito en Excel. Vemos hasta dónde se puede llegar en cada tipo de informe. ¿Sí? ¿Qué es lo que podríamos decir aquí? Que solo nos conviene fabricar rompecabezas. Claro, entonces, si alguien nos dice, mira, bajo estas condiciones, habiendo vos realizado el modelo, ¿verdad? Y habiéndolo resuelto con el simple, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, acá nos dice, hay que fabricar 16 rompecabezas, en donde si cada uno aporta un ingreso marginal de 160, va a contribuir al valor de Z en, bueno, 2.560. Como no se sugiere o no conviene en estas condiciones fabricar naipes, no hacemos nada, tampoco va a haber contribución por parte de ese, digamos, producto o de esta actividad. Y Z queda en 2.560. ¿Está? A lo mejor, una pregunta típica que se puede responder con lo que estamos observando acá sería, bueno, pero ¿por qué no pudimos, en principio, producir más? Entonces, ya vamos a ver por qué no pudimos producir naipes. Pero alguien diría, bueno, ¿por qué no podemos ganar 3.000? Porque 2.500, ¿viste? Bueno, que esté, esto en unidades monetarias, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está, en principio, con lo que uno observa acá, qué nos impide continuar la producción? ¿Quién diría qué es lo que nos está impidiendo producir más? Que ya no tengo disponibilidad de corte y empaquetado. Exactamente. Entonces, acá, como tenemos que hacer que todas las restricciones se cumplan en simultáneo, acá tenemos esto disponible, da la casualidad de que las tres medidas, digamos, de los lados derechos son iguales y se miden en lo mismo, porque esto está midiendo tiempos. Pero acá tenemos lo que efectivamente estamos utilizando, y habíamos definido en este contexto holgura como lo que está disponible menos lo que efectivamente se usa. Y acá tenemos una holgura o un sobrante cero, o una disponibilidad de recurso cero. También se dice, ¿qué cosa? Que este recurso está agotado. No podemos seguir adelante porque no contamos con este recurso, aunque sí nos está sobrando bastante, hay que ver, bueno, uno diría bastante, ¿verdad? De los otros dos recursos. O sea, acá tenemos tiempo de sobra, pero acá hay un recurso que está saturado o que está a pleno o tiene utilización plena. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a venir acá y podríamos, bueno, comenzar a observar que acá están los valores finales que se pueden corresponder con qué. con lo efectivamente utilizado. Esto es un tanto incómodo de ir y volver, pero vamos por acá. Y acá, bueno, ¿qué magnitudes importantes surgen? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Porque esto es, ¿qué cosa? Vamos a ir como traduciendo, como les digo, alguna de las celdas hoy, las otras ya cuando se vean, bueno, en futuras clases veremos qué significan en definitiva todas. Pero acá tenemos, ¿qué cosa? Donde dice coeficiente objetivo es qué. El valor actual, ¿de quién? De los coeficientes económicos. En la función objetivo, los económicos. Y acá tenemos los lados derechos originales. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir, por ejemplo, de esta columna que es una de las importantes? Y también estas, que es la que corresponde al costo reducido. ¿Cuál era el concepto o una de las ideas principales del precio sombra o el shadow price o precio dual? ¿Recuerdan? Cuando tenemos cero, van a ser restricciones activas. Ajá. Bien. ¿Qué más? Precios sombras y el valor que podríamos llegar a ganar al elaborar un objeto más en comparación al otro. Ajá. A ver. Bueno. ¿Qué otra idea? Para que sea distinto el cero, el slack va a ser... Claro. Decía, para que el valor sea distinto de cero, del precio sombra, supongo, el slack tiene que ser igual a cero. ¿Está? Entonces, una de las ideas sería, esta es una indicación de en qué medida va a cambiar el valor de zeta, cómo va a ser alterado el valor del funcional zeta, si se pudiera contar con qué? Con una unidad más en el lado derecho. Dado que, fijémonos, acá tenemos holgura cero, entonces no hay sobrante, es un recurso que está plenamente utilizado. ¿Se entiende? Al estar plenamente utilizado, es muy valioso porque si pudiéramos conseguir una unidad más de ese recurso, esa unidad aplicada y, digamos, en propagación por todo lo que es el proceso de fabricación, derivaría en qué? Derivaría en que el valor de zeta varíe en magnitud y signo con respecto a este precio sombra. ¿Se entiende la idea? ¿Qué quiere decir esto? Si lo hacemos con lápiz y papel, podemos anotar y diríamos, bueno, actualmente nuestro valor zeta es cuánto? Dos mil y mientos sesenta. Ahora, ¿qué pasaría si acá, en lugar, no lo va a hacer, digamos, ahora automáticamente, porque esta ya es la solución óptima, bajo estas circunstancias es óptima. ¿Qué ocurriría si acá, en vez de tener disponibles cuatrocientas ochenta horas para corte y empaquetado, tuviéramos cuatrocientas ochenta y un horas? ¿Cuál sería el nuevo valor de zeta? Sería. Dos mil y cincocientos ochenta y cincocientas y cincocientas y cincocientas y cincocientas y cincocientas. Exacto. Sería el valor actual multiplicado por el precio sombra del recurso escaso, ¿verdad? Pero lo digamos, digamos, completo en forma correcta. Es el valor actual de zeta más el producto del precio sombra multiplicada por la cantidad de unidades añadidas al lado derecho de esa restricción. O sea, cuántas unidades de recurso extra se consiguen, ¿se entiende? Entonces, acá tenemos, para que este precio sombra se mantenga, tenemos permitido aumentar hasta doscientas cuarenta unidades para que este precio sombra sea válido, ¿sí? Bueno, por ahora vamos a hacer estos análisis a partir, porque nosotros estamos haciendo, a ver, lo que sería un primer informe técnico a partir de describir lo que es la solución óptima. En condiciones normales, este informe técnico, ¿qué es lo que diría en, digamos, en principio? ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, se recomienda fabricar dieciséis juegos de rompecabezas, no fabricar naipes, a consecuencia de eso ganaríamos, habría beneficios por un valor de dos mil quinientos sesenta pesos. Estaríamos, digamos, agotados en el recurso corte y empaquetado, pero quedarían ciento sesenta horas disponibles en la fase de impresión y doscientas cuarenta horas disponibles para la fase o la etapa de laminado, ¿sí? Esa sería una primera versión de un informe, simplemente con los valores que da el simplex. Ahora, volvamos a esta idea, si nosotros pudiéramos añadir un pequeño cambio en una sola sección del modelo original, y esos cambios mantenerse dentro de ciertos rangos, o sea, dentro de cierto intervalo, bueno, no haría falta técnicamente resolverlo de nuevo. Uno podría decir, bueno, yo ya sé que el funcional va a mejorar. Si yo pudiera tener unidades extra del recurso plenamente utilizado, bueno, al funcional lo podría mejorar en esta medida, 5.33 por cada unidad que agregue. Entonces, para verificar esto, uno ya lo anticipa. Entonces, acá vamos a suponer que queremos agregar arbitrariamente tres unidades. Si agregamos tres unidades, ¿y cuál sería la forma de comprobarlo? Bueno, resolviéndolo nuevamente, pero lo tratemos de anticipar, no lo vamos a adivinar, porque estamos haciendo el análisis de toda la información que da el simplex. ¿Cuánto sería lo que mejora el funcional si agregamos tres unidades? En 16. ¿Cómo, perdón? Bueno, 16, porque justo tenemos 3 por 5, 15, y tenemos un tercio en cada una de las tres unidades. Entonces, si eso es 16 más, al resolverlo daría, ¿verdad?, 2.576. Bueno, vamos a hacer esa comprobación. Acá pongamos 483 unidades disponibles, y vamos a efectivamente resolverlo de nuevo. ¿De qué manera? Bueno, vamos a donde dice Solver, vamos a poner acá Resolver, pongamos los tres informes acá. Entonces, cuando hacemos clic en Aceptar, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se generan otras tres pestañas. ¿Y qué es lo que vamos a indicar o vamos a ver acá? Veamos, y fíjense que efectivamente el valor de Z se incrementa con respecto al original en esas 16, bueno, 15, 3 por 5 y un tercio por las tres, sería uno más. Entonces, teníamos el original que era 2.560, y el precio sombra, multiplicado por las unidades agregadas al lado derecho. Bueno, queda menos de un minutito, así que cuando se corte entramos nuevamente. ¿El precio sombra cambió? Veamos, ya lo vamos a ver. Entonces, habíamos dicho, cada vez que uno efectivamente lo resuelve al ejercicio, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si uno lo resuelve nuevamente, bueno, da nuevamente tres pestañas con los valores, digamos, de los informes. Entonces, por regla general, fijémonos que el valor de Z es sensible a todo. Es decir, si tenemos más o menos unidades de recurso en el lado derecho, o tenemos diferentes pisos o requisitos mínimos, si son restricciones del tipo mayor o igual, o si cambia, digamos, el lado derecho de una ecuación, bueno, eso se propaga. Es decir, si acá tuviéramos más o menos disponibilidad de recursos, entonces habrá que fijarnos a través del uso del simplex si es que hay otra combinación óptima. Una nueva combinación óptima para la nueva situación. ¿Está? El caso, este particular, bueno, uno ya podría comenzar a ver ciertos detalles que hoy van a tener que continuar, digamos, como en suspenso, hasta que se vea el tema de la, bueno, situación particular de que acá, fijémonos, como estamos haciendo programación lineal floja, estamos permitiendo, al decir que las variables son continuas, que tengan parte decimal. O sea, acá estamos con dos o tres horas, con tres horas más de corte y laminado. Bueno, eso nos alcanzaría, aunque esto, en este contexto, quizás porque los rompecabezas son útiles solo como unidades enteras, completas, pero, bueno, ya llegará el momento de hablar de esto. Acá lo veamos todavía en términos algebraicos y de interpretación. ¿Sí? ¿Cómo se propaga el uso de esta unidad nueva de recursos, que en este caso fueron tres, agregadas a este recurso escaso? ¿Sí? Fíjense que, bueno, estas holguras también cambian, pero habíamos dicho, por reglas general, el valor de Z es sensible a todo. Si uno, en otro contexto, también cambiara los valores de los coeficientes económicos, bueno, eso a lo mejor lleve a otra combinación óptima, calculada a través del algoritmo, y eso va a impactar en Z. ¿Sí? Entonces, si bien para la primera parte, la semana pasada, habíamos recomendado que los modelados se hagan, digamos, en pestañas de la misma hoja de cálculo, aquí al generarse al menos tres pestañas por cada ejercicio, a lo mejor convenga, bueno, hacer quizás un Excel por cada ejercicio, de forma tal que tengamos tanto la gráfica como los informes en un Excel para el ejercicio 1, en otro Excel para el ejercicio 2, y que no tengamos, no sé, por ejemplo, acá son 20 ejercicios, pero no lo vamos a hacer a todos, modelarlos, sí, pero resolución e interpretación, yo les pido 3 de máximo y 3 de mínimo. Ustedes elijan, o sea, cada equipo elija de todos los que están formando parte del práctico 2, los modelados de todos los ejercicios, y vamos a elegir, cada equipo elija 3 de máximo y 3 de mínimo, y ese sería el agregado de lo que sería la segunda parte del práctico 2. Como para que no, digamos, debiquemos muchísimo, muchísimo tiempo más allá de lo conceptual, pero el modelado sí es importante hacerlo. Ahora, esto de hacer 3 de máximo y 3 de mínimo, bueno, sería más que suficiente para una nota quizás a futuro de promoción con la mínima. No sé si ya charlaron con la ingeniera de esto, pero, bueno, el año pasado al menos la nota mínima de aprobación directa era con 8, o sea, es una vara alta, sí. Lo que yo pido para que puedan llegar a ese 8 es 3 ejercicios de mínimo y 3 de máximo resueltos, graficados y, bueno, con el informe técnico. Y la primera parte era el modelado de todos los ejercicios. Si alguien después quiere dedicar más tiempo al resto de los ejercicios, mejor, sí. Bueno, esta primera parte queda, digamos, la esencia clara. ¿Por qué aparece acá un precio sombra distinto de 0? Bueno, porque ese recurso está plenamente utilizado o es escaso o, bueno, tiene holgura 0 o tiene sobrante 0, sí. O está agotado, bueno, hay varias formas de decirlo. Bueno, veámoslo en forma complementaria. ¿Por qué entonces habría precio sombra 0 aquí para los recursos de impresión y de laminado? Como haciendo un análisis complementario de lo que dijimos recién. Si el precio sombra es la medida, o sea, de qué tan valioso es un recurso por estar agotado, ¿qué podríamos decir del aporte que hacen al valor de Z los recursos que nos sobran? Porque yo no voy a ganar nada si aumento una unidad más de eso. Claro, se entiende. O sea, no tendría sentido si alguien dijera, mira, vamos a hacerlo así. Viene alguien y dice, mira, tengo algún dinerito, ¿verdad? Como para invertir y expandir, digamos, las instalaciones de... Y bueno, yo diría, viene alguien con la propuesta, ¿qué te parece si compramos otra impresora? Y nosotros podríamos decir qué cosa si analizamos esto solo. Viene alguien con una propuesta de decir, bueno, yo tengo dinero para invertir, y quiero, elijo que, bueno, compremos otra impresora, agreguemos una, mejoremos la que está, y tendríamos que decir qué. No. ¿Tendrá sentido? Tiene sentido. Porque si yo aumento, o sea, si nosotros aumentamos todavía más horas en la impresión, bueno, están inaccesibles, porque ya de por sí es un recurso abundante, ¿se entiende? Si alguien dijera, mira, podríamos entonces extender las instalaciones de laminado y tampoco, porque ya de por sí nos sobra, y nos sobra más todavía que en la impresión. Si queremos invertir, bueno, invertamos en aquello que nos está faltando. Esto es lo que es nuestro cuello de botella, en este caso es uno solo, y habría que invertir acá, porque cada vez que nosotros podamos incrementar una hora, lo que sería una unidad al lado derecho, técnicamente, y bueno, nuestro Z, que en definitiva sería la idea de maximizar este valor de Z, mira, va a cambiar en este sentido. Vamos a incrementar 5.33 pesos, dólares, etcétera, por cada hora que podamos conseguir. ¿Está? En cambio, si nosotros conseguimos más de aquello que de por sí es abundante, bueno, podríamos conseguir 10, 20 unidades, que cuando se multipliquen por cero y se sumen a Z, no alteran el valor de Z. ¿Está? ¿Se entiende? Al menos es la primera idea esencial de esto. ¿O no? ¿Qué pasaría? Bueno, como un pequeño adelanto. Si acá vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, un R1, una restricción 1, perdón, me avisan si se corta el audio, donde tengamos un shadow price o un precio sombra, que sea, bueno, por ejemplo, 15. Un R2 que tenga precio sombra, ya ponemos acá valores, 28, bueno, vamos a ponerle cero acá y 28 aquí. ¿Está? Entonces, si uno dijera, mira, estos son los shadow price o los precios sombras asociados a estos recursos, ¿está? Y alguien dijera, bueno, tenemos tres fases o tres partes, tres instalaciones, tres etapas, ¿verdad? Y tuviéramos que hacer una inversión, ¿en cuál nos convendría? Vamos a suponer que esto sea, bueno, vamos a usar este primer ejercicio. ¿Qué teníamos acá? Vamos a ver acá. Esto es como para no alterarla a esta alternativa. ¿Qué fases teníamos acá? Impresión, laminado y corte. Bueno, corte y empaquetado, ¿está? Entonces, ¿en qué nos convendría invertir? Bueno, aquí acá justo nos da la misma respuesta. Bueno, no importa, ya está como medio obvio acá. Si tuviéramos que decidir, bueno, ¿cuáles son las instalaciones que nos convendría priorizar para mejorar el valor de Z? Bueno, tendríamos que ir, ¿y por qué alternativas? Por esta alternativa y por esta. Pero si hubiera que elegir solo una, ¿cuál sería la decisión lógica? Habría que priorizar a quién. ¿La impresión puede ser? A la impresión, porque cada... ¿Que gano más? Exacto. El Z va a poder crecer más rápidamente cuando se agreguen unidades al lado derecho de este recurso, porque lo va a ser en esta magnitud. O sea, 28 unidades monetarias por cada unidad agregada a quién? Al lado derecho, o sea, al recurso, que naturalmente ya sabemos que es escaso porque tendría un precio sombra distinto de cero. Y acá todavía no vale la pena invertir en laminado porque no hace ningún aporte al incremento de Z. Bueno, ya tenemos esa parte. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir eliminando estos informes que son como para verificar que si uno, a partir de la solución óptima original, puede interpretar alguno de los valores, acá cuando aparecen números, digamos, muy pequeñitos, como por ejemplo el E a la menos 15, bueno, es que está muy, muy, muy cerca de cero. El valor práctico es cero. Vamos a quitarlos a todos. Acá. Y acá. Esto es más como para poder hacer la verificación implementándolo efectivamente de nuevo al simple. Entonces pongamos acá 480. Bueno, vamos a resolverlo originalmente. De nuevo, hacemos clic en resolver y generamos los informes acá. Bueno, analicemos, por ejemplo, ahora esta columna. ¿Qué es lo que podríamos decir? Bueno, alguien, si se hiciera otra pregunta, por ejemplo, mirá, ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? ¿Qué es lo que podría llamarle la atención a alguien? Bueno, pero aclaremos que esto es lo mejor. En estas condiciones lo mejor es esto. Pero alguien podría decir, mirá, ¿qué nos llama la atención? Quizás este número. Decir, bueno, no estamos haciendo naipes. Uno le informa a quien toma la decisión o a nosotros tenemos que informarle, ¿verdad? No estamos haciendo naipes. Entonces podría decir, pero ¿por qué no? ¿Qué debería pasar para que valga la pena, por así decirlo, comenzar a producir naipes? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué es lo que podríamos quizás leer acá? Que uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que valga la pena comenzar a producir naipes? ¿Aumentarle 11 pesos? Exacto. ¿Y por qué? Bueno, vamos por partes. Acá tendría que alterarse, ¿qué cosa? ¿El valor de quién? Del coeficiente económico asociado a esa variable de decisión para que qué. Para que sea una variable básica. Entonces, para que en la solución se la tenga en cuenta, bueno, las soluciones están todas, ¿verdad? Para que tenga, ¿qué cosa? Producción distinta de cero. Bueno, probemos. Si actualmente esto es 95, acá nos dice que tenemos que alterarlo 12. Bueno, alteremos acá 12. Esto sería, entonces, ¿cuánto? ¿107? Verifiquemos todos. Es 107. Lo que tendría que contribuir, al menos, el juego de naipes para que se lo tenga en cuenta. Digamos, tengamos siempre presente que estamos trabajando con programación floja. Entonces, habrá que ver realmente cuánto hace por encima de cero. Quizás no haga ni siquiera una unidad, pero si nosotros mejoramos el ingreso marginal de ese producto, tiene que, o debería, tenerse en cuenta. Entonces, vamos a resolverlo con esta nueva, digamos, ganancia o nuevo ingreso marginal. resolver y veamos. Bueno, y acá, ¿cómo se alteró? La solución. Ahora, no tenemos producción cero de naipes. ¿Por qué? Bueno, porque sobrepasamos, ¿qué cosa? El límite en el cual no se tenía en cuenta la elaboración de naipes. ¿Se entiende? Veámoslo con respecto, bueno, acá le incrementamos 12 y con respecto al valor original, había que ir por encima de los 11.66. ¿Se entiende? O sea, esto tenía que pasar de su valor actual, que era 95, incrementarse en 12. Ahora, ¿cuál es la situación bajo esta nueva situación? ¿Por qué ahora aparecen dos costos reducidos cero? Una de las posibles respuestas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente los valores de las variables de decisión ya son mayores a cero. Es decir, no tenemos que modificar en nada, no es necesario forzar o alterar el valor del coeficiente económico para que se tenga en cuenta, en este caso, la producción de ambos juegos. Los dos están siendo producidos. ¿Está? ¿Qué ocurre también como consecuencia de esto? ¿Cómo es este funcional con respecto a, digamos, el primero? ¿El primero cuál era? 2.560. ¿Y el actual cuál es? Bueno, 2.562. 62. O sea, cambió mucho el conjunto, digamos, que es la combinación de cuánto hay que fabricar de cada uno, pero no se alteró, digamos, significativamente, ¿qué cosa? El valor de Z. Es decir, ahora estamos poniendo en marcha todo lo que se necesita para fabricar naipes, pero, en definitiva, eso no hace, digamos, un gran impacto en dónde. Bueno, en el valor de lo que es la ganancia que queremos obtener. Lo que cambia es la configuración. Entonces, Z generalmente cambia con todos los valores que se modifican. Nosotros tenemos que hacer el análisis, recordemos, un cambio por vez, es decir, se cambia, este es un concepto inicial, un valor de un coeficiente económico en una variable de decisión o se cambia un lado derecho. Si queremos hacer cambios simultáneos, bueno, ese es otro modelo. Hay que hacer todos los cambios que uno quiera o que necesite y resolver nuevamente. Esto lo que nos está permitiendo es poder, digamos, movernos dentro de ciertos valores o intervalos que nos están informando como para no tener esta necesidad de resolver nuevamente el modelo en sí. ¿Qué es lo que podemos observar también acá? Que cambia al modificarse la combinación de los productos que nos sugiere fabricar el software. No ganamos mucho más dinero, ganamos 2.28 unidades monetarias más con respecto a la situación original. ¿Pero qué es lo que estamos observando? Se agota el laminado, lo disponible. Exacto. Se han aprovechado al máximo los recursos, dos recursos. Exactamente. Entonces, ahora vamos a tener, digamos, dos recursos que se agotaron en forma simultánea y hay uno que nos sigue, digamos, resultando con holgura o con un sobrante. Entonces, si hay dos recursos, si hay dos recursos que están siendo utilizados a pleno, cada uno, ¿verdad? Al ser escaso, tendrá asociado, ¿qué cosa? Su propio, ¿qué? Su propio precio sombra. Y acá, bueno, si aparecen estas llamadas alternativas, entonces uno diría, con los nombres originales, acá sería laminado, corte y empaquetado. Bueno, entonces, si acá hay alternativas, uno dice, bueno, mira, nos está faltando laminado y nos está faltando corte. Y alguien nos va a decir, bueno, pero lamentablemente no hay plata para todo. Nos faltan las dos. ¿A quién le damos prioridad? Por el corte. Al corte y empaquetado. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque este precio sombra es mejor, ¿verdad? Nos favorece, porque por cada unidad que podamos añadir al lado derecho cada unidad de recurso que se agregue va a mejorar el valor de Z más rápidamente. Y seguimos en esta idea de que no se puede o no tiene sentido, ¿qué cosa? Incrementar un recurso que era de por sí abundante. ¿Sí? O sea que no valía, todavía no vale la pena hacer qué cosa, invertir en más capacidad para la fase de impresión. ¿Sí? Bueno, ese es otro pequeño avance. Vamos a eliminar esto y ahora, después, bueno, lo generamos tanto como necesitemos. Por acá. Terminar. Y, bueno, recordemos que cuando uno dice, digamos, posibilidades de mejora, la mejora, la mejora, digamos, del Z, depende de qué, del sentido de la maximización. Es decir, si uno, ya lo vamos a tener que, bueno, resolver a este nuevamente, ¿qué valores nos daba originalmente? Creo que era 16 y 0, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tener que dar estas sugerencias en cuanto a la mejora del funcional? Bueno, si Z tiende a maximizarse, mejorarlo, sería que Z aumente. Y, si queremos mejorar Z en un problema de mínimo, obviamente, que vamos a buscar, ¿qué cosa? Que se reduzca. ¿Está? ¿Se entiende esa idea? O sea, no es que Z mejore siempre que aumenta. Bueno, si el problema era de minimización y nosotros hacemos, o tomamos decisiones para que Z aumente, bueno, no es que esté mejorando, está empeorando. Acá, la idea es que si Z maximiza, naturalmente, cuanto más alto el valor, o cuanto más rápidamente pueda crecer con las alternativas que se tomen, mejor. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podríamos hacer una posibilidad de representación gráfica como para charlar un ratito, hacer como un pequeño paso de lo que es la interpretación gráfica, geométrica, cuando se trata de dos variables? Antes de hacerlo con el propio Excel, bueno, podríamos hacer... Un gráfico cartesiano, digamos, sería... Claro, vamos a suponer, ya sabemos que como las variables de decisión son, ¿cómo son? No negativas, tenemos que restringir la gráfica ¿a qué? al primer cuadrante. ¿Está? Entonces, vamos a hacer un ejemplo así muy genérico, vamos a suponer... Perdón, ¿en qué? A ver si puedo mover esto... Un segundito, por favor, a ver si lo engancho al... Acá está, bueno, ahí, por acá. ¿Está? Bueno, vamos a verlo por acá. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer para graficar, en este caso, este tipo de restricciones? Bueno, una posibilidad, esto es como un ejemplo que es relativamente simple, ¿sí? Lo importante es hacer esta correlación entre lo analítico y lo gráfico, especialmente si son rectas, bueno, lo vamos a poder hacer con respecto a los valores del lado derecho y con respecto a los valores de los coeficientes tecnológicos, ¿sí? Entonces, acá, veamos una propuesta, si quisiéramos representar, por ejemplo, la impresión, una forma sería hacer qué cosa. Vamos a suponer que acá tenemos XY y a esto, momentáneamente, llamémosle también arbitrariamente XY, porque sólo se aplica cuando tenemos dos variables de decisión que se puedan graficar. Entonces, rompecabezas va a ser X, naipes va a ser Y, ¿sí? Bueno, necesitaríamos dos puntos, podríamos ver en qué valor de Y X vale 0 y en qué valor de XY vale 0. Entonces, ya podríamos poner estos dos puntos, ¿verdad? Y esta sería una coordenada y esta sería otra coordenada. Entonces, si tenemos en esta idea cuál era la ecuación, digamos, de la recta, podríamos poner, ¿qué cosa? AX más BI y acá te poníamos más C igual a 0. ¿Recuerdan? Acá, nosotros lo que vamos a tener en definitiva, si ponemos momentáneamente la igualdad, lo que vamos a hacer es que esta inequación se convierta en ecuación para poder arbitrariamente decir, bueno, haciendo un puente con lo que es geometría o la gráfica en los ejes cartesianos. Acá hay dos variables que se miden una en cada eje, no es que una sea dependiente de la otra, pero para que pueda salir la gráfica hay que, bueno, darle otro sentido nuevo a esto, ¿sí? Vamos a ponerlo acá al lado derecho, si quieren podemos poner acá directamente el lado derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurriría cuando X es igual a 0? ¿A cuánto va a ser igual el valor de Y? Si X es 0, ¿cuánto va a valer Y? Acá hicimos como una modificación, ¿verdad? Pasamos C, le pusimos directamente el término general lado derecho, pero ¿cuánto va a ser? LD sobre D. LD, o sea, el lado derecho dividido en B, y en este caso B sería, ¿qué cosa? El coeficiente tecnológico de la variable de decisión Y. ¿Lo vemos? Sí, porque si este vale 0, lo que queremos hacer es interceptar los ejes, entonces podríamos poner que este valor de Y sea igual a qué cosa, bueno, al lado derecho correspondiente, porque estamos trabajando sobre la impresión, dividido en quién, bueno, en aquello que queremos calcular, vamos a, perdón, vamos a hacer una referencia acá, que esto sea X, que esto sea Y, ahí, ¿verdad? Esto es X, esto es Y, entonces vamos de nuevo, acá, vamos a tener el lado derecho dividido en aquello que queremos calcular, en este caso, Y. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer para esta otra coordenada? Bueno, en el caso de que lo queramos hacer con, por ejemplo, Y igual a 0, ¿cuánto va a ser el valor de X? Bueno, si Y vale 0, el valor de X va a estar dado, ¿por qué? Por el lado derecho dividido en su coeficiente tecnológico, entonces pongamos acá, lado derecho dividido en quién, en A. Entonces, acá, ¿qué pondríamos en esta celda? Igual, y pondríamos ¿qué cosa? Lado derecho dividido en quién, bueno, en aquello que se quiere calcular que es el X, ¿está? Entonces, ahora, tendríamos dos puntos, lo que es la coordenada XY del X0Y0, o si quieren, podemos ponerle X1Y1, y las coordenadas de otro punto, X2Y2. Entonces, esto lo vamos a pintar acá, por ejemplo, con ese color, y, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, vamos a elegir estos valores, y podríamos poner insertar, y donde dice gráfico, elegir este que es el de dispersión, ¿está? Y, bueno, tendríamos una representación de esa recta. Ahora, ¿cómo hacíamos acá para configurar esto? Bueno, vamos a dejar, vamos a hacer clic derecho, y acá, podríamos poner seleccionar datos, entonces, acá, vamos a poner modificar, nombre de la serie, vendría a ser, ¿qué cosa? el nombre de la fase, entonces, acá vamos a poner impresión, acá donde dice, ¿dónde están los valores de X? Bueno, hacemos clic en esa grilla con la flechita roja, ¿verdad? Hacemos un clic, los valores de X, en realidad, no son estos, son estos de aquí, arrastramos y soltamos los valores de X. Los valores de Y de la serie, bueno, los valores de Y, hacemos clic acá, vamos a elegir los valores de Y, ponemos enter, ¿sí? Y acá ponemos aceptar, y vamos a poner a aceptar acá, entonces, esto nos estaría dando, ¿qué cosa? Bueno, esta es la pendiente y la gráfica que nos está representando, ¿a quién? Al recurso, impresión, ¿se entiende la idea? Sí, ¿sí? Bueno, ¿cómo haríamos para agregar acá otra gráfica? Bueno, acá podríamos hacer lo mismo, esto, como les digo, es un poquito tedioso, pero, después ustedes pueden, para verificar, usar alguna herramienta alternativa, vamos a nuevamente poner acá, XY, vamos a decir, bueno, con respecto al laminado, necesitamos saber el valor de Y cuando X vale 0, el valor de X cuando Y vale 0, pero es la misma idea, esta celda, vamos a decir, es igual a qué? Bueno, su propio lado derecho dividido en aquello que se quiere calcular, que es Y, no siempre, de hecho, de casualidad, aquí dan números enteros porque hay divisiones exactas, pero, no tiene que ser así, no siempre va a ser así, esta celda va a ser igual a qué cosa? El lado derecho dividido en aquello que queremos representar, verdad? Entonces, para lo que es el recurso laminado, vamos a pintar esto de otro color, por ejemplo, acá, naranja, verdad? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Clic derecho en el gráfico y ponemos seleccionar datos y acá la serie que ya teníamos, vamos a agregarle una, vamos a poner acá agregar ¿y qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuál es el nombre de esta serie? Vamos a ponerle laminado acá los valores de la serie X, hacemos clic en esta celda, entonces, estos son los valores de X y ponemos enter. ¿Cuáles son los valores de Y? Bueno, hacemos clic en esta, en ese ícono y arrastrar y soltar sobre, ojo, arrastrar y soltar sobre esas celdas y ponemos aceptar y aceptar, ¿está? Entonces, ahora, bueno, ya tenemos, ¿qué cosa? La recta, momentáneamente, habiendo hecho una igualdad en la inequación para que se convierta en ecuación haciendo el cruce con los ejes y ahora, podríamos analizar, vamos a hacerlo con estas dos y podríamos decir, ¿qué cosa? Acá hay que, cuesta quizá un cachito más verlo, pero, bueno, yo, digamos, no he graficado en Excel estas cuestiones mucho más de lo que vamos a ver hoy. Quizás en otros software alternativos, ¿verdad? Como el GeoGebra, ahí uno puede ya definir regiones, puede calcular automáticamente las coordenadas de las intersecciones de los puntos, acá, bueno, habría que hacerlo con aplicación de fórmulas, pero lo que nos interesa es ver, digamos, la correspondencia que hay entre la inequación y la recta. Hagámoslo para el último de los recursos, acá vamos a tener X y acá vamos a tener Y, vamos a ponerle simplemente acá corte, bueno, pongámosle, ¿qué es esto? corte y empaquetar, pongámoslo completo, corte y empaquetar. La misma idea, ¿cuánto vale Y cuando X vale 0? ¿cuánto vale X cuando Y vale 0? Entonces, vamos de nuevo, acá, esta celda debería tomar el valor de su lado derecho dividido en aquello que queremos obtener que es Y, o sea, dividido acá, y esta celda de forma similar, el lado derecho dividido en lo que queremos obtener que es este X. entonces, vamos a venir para acá, pintémoslo, bueno, acá por ejemplo, vamos a la gráfica, de nuevo, clic derecho, vamos a poner acá seleccionar datos, agregar, esta serie se va a llamar corte y empaquetado, los valores X van a ser estos dos valores, ponemos Enter, los valores Y, clic en el ícono, arrastrar y soltar, ponemos Enter y aceptar, y aceptar, ¿está? Bueno, entonces acá se nos forma una región bastante más interesante, a ver si es que, bueno, podemos analizar cómo estaría formada acá la llamada región factible, ¿se acuerdan la idea de región factible? O sea, en lo que es la representación gráfica, ¿qué era la región factible? Digo, no, que queda ahí, la intersección de todas las regiones, por las, por las tres restricciones. Es, claro, aquella región del plano en donde todas las restricciones se cumplen en forma simultánea, entonces, podríamos imaginar acá cuál es la región factible, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos esta restricción, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, ¿cuál de los dos semiplanos es el que vale? Bueno, generalmente lo que hace es lo que se hace, se toma un punto arbitrario y nos fijamos si ese punto, que no tiene que estar sobre la propia recta, porque si el punto está sobre la recta, satisface la ecuación correspondiente, entonces, ponemos un punto que esté en uno de los semiplanos. Si esas coordenadas satisfacen la inequación, porque esto momentáneamente fue una igualdad para poder obtenerla a la recta, pero después se vuelve al sentido original. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser, por ejemplo, la región con el agregado de las restricciones de no negatividad? La no negatividad de X es, por ejemplo, desde la recta hacia la derecha. La no negatividad de Y es desde la horizontal hacia arriba. O sea, tenemos el primer cuadrante. Si tomáramos, por ejemplo, esta restricción sería este triángulo, ¿verdad? Pero si lo interceptamos con este triángulo, o sea, el gris y el celeste, la restricción factible ya estaría dado por el valor cero, un valor próximo a 15, este punto intersección, este otro punto. Y si a eso se le agrega, ¿qué cosa? La restricción dado con el valor naranja, que de hecho, bueno, acá, fíjense que pasan el mouse y les da el nombre. ¿Sí? ¿Cuál sería ahí la región factible? Bueno, el origen, este punto que está representando ¿qué cosa? El laminado, esta intersección, ¿sí? Y esta otra intersección. Esta región es la que tiene los puntos en común a todas las regiones de las restricciones. ¿Cómo se podría ahora graficar el funcional? Bueno, de la misma forma. Vamos a ponerlo acá, por ejemplo, como funcional, vamos a darle, bueno, valor XY, XY, acá no hay que preocuparse, momentáneamente, sí va a aparecer una indicación de una división en cero, pero bueno, ¿cuánto tiene que valer Y cuando X vale cero? ¿Cuánto vale X cuando Y vale cero? Pero es la misma idea. Esto es la ecuación del funcional, estos son los coeficientes económicos y las variables de decisión y el lado derecho. ¿cuánto va a ser para Y? Bueno, el lado derecho que es el valor del funcional dividido en este valor, de nuevo, va a dar momentáneamente la indicación, perdón, acá, que es la división en cero, esta celda sería el lado derecho dividido en el valor de lo que se produce de la variable de decisión nos da momentáneamente división cero, ya vamos a hacer que eso cambie y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué valor ponemos? Bueno, el lado derecho que vendría a ser el valor Z dividido en aquello que queremos digamos, representar, ¿sí? Bueno, esto, ¿qué es lo que nos está dando acá? Bueno, vamos a suponer momentáneamente que acá vamos a producir cinco momentáneamente, ¿sí? A ver si la podemos ver, bueno, no todavía, vamos a poner el cero y la idea sería que esta recta va a pasar por qué punto? Profe, le faltó seleccionar digamos, para que la aparezca en la gráfica, no lo agregó a la celda. Veamos, claro, vamos a hacer esta idea, muchas gracias, sí, sí, falta que se agregue a la propia gráfica, pero a ver, si uno ve la solución analítica o algebraica, esto va a estar en 16 para X y 0 para Y, que es un cachito hacia la derecha de este punto 15, que es justamente que uno de los extremos de quién? De la región factible, porque bueno, ya lo vamos a mencionar en el próximo módulo con más detalle, ¿verdad? pongamos acá seleccionar datos, vamos a agregar, vamos a poner acá, por ejemplo, funcional, ¿cuáles son los valores de X? Bueno, hacemos clic acá, son estos dos y ponemos Enter. ¿Cuáles son los valores de Y? Bueno, elegimos los valores de Y, ponemos Enter, y ponemos Aceptar y Aceptar, ¿está? Bueno, entonces acá, si, veamos si lo podemos agrandar y si no, bueno, lo que está haciendo es tocar este punto, ese punto está en 16, 0, acá el gráfico de la recta que está en arancas representa el funcional, ¿sí? Ya vamos a charlar sobre esto dentro de, bueno, un minuto que ya termina la reunión, bueno, yo me conecto en dos minutitos, ¿sí? Cuando se corte este bloque, esperemos dos minutitos y vamos entrando nuevamente, ¿sí? Para verificar, chicos, ahí se está escuchando. Sí, sí, profesor. Sí, bien. Bueno, muy bien, niños. Bueno, esperemos unos minutitos más y por si se suma alguien, y, bueno, ya les, ya les indico, sí. ¿Cuál era para poner la gráfica esa? Bueno, tienen que elegir insertar y donde dice gráfico de dispersión. Ah, bien, bueno, gracias. No, no, por nada. En unos minutitos, bueno, quienes ya están ahora, digamos, en la sala, vayan, por favor, poniendo presente en el chat de Zoom lo de siempre, pongan, digamos, apellido, nombre y legajo. Bueno, pues, sumándose gente para que no queden, digamos, afuera. Ya lo recuerdo en un par de minutitos más. Bueno, chicos, habíamos dicho entonces que si se trabaja con dos variables, se puede hacer alguna, digamos, varias interpretaciones de la representación algebraica y la correspondencia con las gráficas de ecuaciones y cómo se van generando estos semiplanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que podríamos decir acá? Bueno, analíticamente, el óptimo está dado en esta parte que es la coordenada 16.0, pero está dentro de la región factible, está, como es de esperar, ¿qué cosa? En el límite, es decir, en uno de los vértices, o bien, podría ser también, según la pendiente que tenga, digamos, la recta que representa el funcional, podría ser paralela a una de las rectas de las restricciones. ¿Sí? Entonces, generalmente, las preguntas que están asociadas al manejo de los variables, la representación gráfica, serían las siguientes, es decir, cómo cambia la recta correspondiente, tanto el funcional como a una restricción, si se altera, vamos a hablar específicamente de las restricciones, primero, si es que se altera el valor del lado derecho, qué efecto tiene, a lo mejor, bueno, ya lo vieron, pero es como para repasar y para confirmar esto. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, a ver, tomemos esta primera, bueno, vamos a tomar esta restricción que está dibujada acá con naranja, ¿sí? Que es la que corresponde al laminado. ¿Qué ocurre con la representación gráfica de esta recta si se altera el valor 480? ¿Qué efecto tiene sobre las rectas? Recordemos que es una nueva recta, es una recta distinta, pero nosotros la consideramos como si fuese la misma recta original, solamente que sufre o tiene, digamos, una transformación, que será cuál? Si se aumenta o se disminuye, profe. Vamos a suponer que aumentamos de 480 a un valor un tanto exagerado, a 600 o 700. ¿Qué es lo que cambia? La recta se va a desplazar para arriba, para valores más grandes. La región se va a hacer más grande, profe. Claro, de nuevo, si acá cambia cualquier lado derecho, hay como una propagación de cambios, es decir, cambia. Vamos a ponerle un valor no tan grande, vamos a ponerle 600. Pero igualmente va a seguir manteniendo la misma pendiente. Claro, la pendiente son, digamos, una lista de cuestiones que hay que notar y que uno debería también anotar para decir, bueno, si cambia un lado derecho de una restricción en un problema de dos variables, lo que va a hacer es, bueno, si ese cambio es positivo, si se aumenta la recta, vamos a decir, se desplaza paralela a sí misma porque no cambia la pendiente. La pendiente depende de quién? De los valores asociados a la valiente. ¿De los coeficientes tecnológicos no es? ¿Cómo? ¿De los coeficientes tecnológicos de la que la pendiente? Exacto, los valores de los coeficientes tecnológicos determinan la pendiente, pero si no altera el lado derecho, la pendiente se mantiene. ¿Y qué efecto tiene? Pudimos ver el cambio, ¿verdad? Vamos a poner el 480 original y cuando ponemos Enter, ¿qué ocurre? Ven que si se disminuye el lado derecho original, ¿qué ocurre con la recta? se desplaza paralela a sí misma. Si acá tuviéramos por ejemplo 200 horas en lugar de 480, ¿qué es lo que hace digamos este cambio que es muy drástico? ¿Cambia qué cosa? Cambia la posición por si se quiere, o sea, la recta se desplaza en paralelo a sí misma, entonces, si se desplaza puede o no cambiar la región factible, en este caso cambia y mucho la región factible, ¿por qué? Porque bueno, hay que ir siempre a la región que sea intersección entre todas las restricciones, ¿se entiende? ¿Cuánto, perdón si la pregunta acaba que ya lo hicieron, pero ¿en cuánto disminuiría el área en proporción al cambio que se realiza con respecto a la variable? Bueno, no sé si lo hacemos tanto digamos en términos del área, ¿verdad? del área pero la región factible cambia, es decir, hay otras coordenadas para los vértices de la nueva situación y por lo tanto a ver, esto no es digamos que automáticamente un cambio en el lado derecho propaga a lo que es la aplicación del simplex, estamos haciendo ahora como en otra sección una interpretación geométrica ¿verdad? de la región factible este primer cambio queda claro si uno altera un lado derecho en una restricción la recta correspondiente se desplaza paralela a sí misma porque son preguntas quizás típicas de la primera defensa pero si uno cambia digamos los valores ya sea en la región estamos hablando de las restricciones en los lados derechos o en los coeficientes tecnológicos que alterarían la pendiente bueno la región factible puede cambiar generalmente generalmente si va a cambiar y pasa hacia acá por ejemplo en vez de que nos insuman 15 horas laminado para el producto que era los rompecabezas tuviéramos por ejemplo 35 ¿qué es lo que cambia de esta recta? pendiente ahí cambia la pendiente entonces ¿qué dijimos? 35 bueno pongámosle un valor que aumente entonces vemos que se altera la pendiente pongamos acá control Z vuelve a alterarse la pendiente ¿está? entonces cuando estos cambios ya sean los lados derechos o en uno o más pero no hay que hacer esto en lo que sería el análisis de sensibilidad habrá ahí solamente se hace un pequeño cambio y esos cambios que se analizan son exclusivamente sobre datos de hechos de las restricciones o bien sobre coeficientes económicos en el funcional acá estamos como de nuevo en otro apartado que es ver qué correspondencia hay entre estas variables cuando se pueden representar al ser dos variables en un par de ejes entonces cuando se alteran los coeficientes tecnológicos cambia la pendiente de la recta correspondiente cuando se altera el lado derecho de la restricción en dos variables cambia la posición pero la recta se desplaza paralela a sí misma ¿sí? entonces vamos a hacerlo acá quizás con un ejemplo más simplificado podríamos tener como para digamos hablar de estas cuestiones después vamos a seguir haciendo estas correspondencias vamos a tener por ejemplo algo por acá podríamos tener otra recta con otro color por acá ¿sí? y podríamos tener otra con este otro color por ejemplo no sé por acá por el ciudad ¿está? bueno en este caso ¿dónde estaría formada la región factible? vamos a poner acá algunos puntos de referencia esto está bueno mucho mejor explicado en el libro ¿sí? ¿qué es lo primero que se tiene en cuenta? ¿la coordenada de quién? para tener una primera solución básica factible ¿qué es lo que se hace generalmente? se comienza por por el origen ¿verdad? entonces nosotros vamos a tener ¿cuántos puntos en la región factible? ¿cuántos puntos? hay que ser super exagerado el origen cuatro 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 la región factible ¿cuántos puntos tendría? cuatro cuatro a ver vamos de nuevo para el hologramo sería eso exacto la región factible bueno vendría a ser esto la región factible tiene infinitos puntos ¿está? esto vendría a ser el equivalente de a ver de todas estas enorme cantidad de coordenadas que están dentro de la región que es una región común a todas las restricciones o sea todos los semiplanos de las restricciones ¿cuál es el aporte que hace simple? porque fíjense no podríamos ni con todo el poder del cálculo del mundo tener una garantía de cuál de todas estas infinitas coordenadas da el máximo valor entonces ¿qué es lo que hace Dancy? ¿qué es lo que propone? bueno ir solamente a verificar qué cosa porque acá hay varias cuestiones con respecto a este óptimo o sea es bastante vamos a dejarlo ahí no puedo cambiar el color de fondo ahí está ahora cambio entonces ¿qué es lo que hace? bueno solamente se concentra ¿en dónde? en los los vértices y tendríamos este otro vértice y tendríamos este otro vértice entonces dice bueno si la solución opima es única va a estar en uno de los vértices ¿y qué es lo que hace? bueno toma el origen como una primera solución y después ¿qué puede decidir? bueno puede decidir por ejemplo comenzar por acá y desplazarse al siguiente vértice ¿y qué es lo que hace? reemplaza las coordenadas de ese punto ¿en dónde? en el en la función objetivo después toma este otro camino porque a ver uno diría acabamos de partir de esta solución óptima factible inicial ¿verdad? que es 0 y 0 ¿cuánto vale el z? 0 ¿es el óptimo? bueno no lo sé hay que elegir un camino vamos a otro vértice y calculamos el valor de z en ese vértice vamos a suponer que z da 10 ¿es mejor que este otro valor? sí por lo tanto no se vuelve hacia atrás se toma este valor ahora ¿ese es el óptimo? bueno no lo sé ¿qué vamos a hacer? hay que tener esa referencia del número 10 ¿y qué va a hacer? ¿desplazarse a dónde? a cualquier punto arbitrario no va a ir directamente ¿a dónde? al otro vértice y calcula el valor de z aquí y el valor de z resulta ser 25 perfecto no hay vuelta atrás 25 es el z óptimo actual ¿ahora qué hace? prueba con este otro vértice y vamos a suponer que el óptimo acá da 17 entonces ¿qué va a hacer? una vez y el algoritmo garantiza que ese es el vértice óptimo es decir no solamente lo hace rápidamente sino que cuando uno pasa de una solución actual óptima a un vértice en donde el z de ese vértice que sigue es digamos menor o no lo mejora ¿qué es lo que hace? retorna y ese punto del que acaba de salir es el óptimo y es el óptimo es el mejor entre una cantidad infinita de puntos o sea es bastante impresionante la por un lado la sencillez la velocidad y la eficiencia del algoritmo ¿sí? entonces en realidad ¿de qué va a depender el valor del vértice? bueno fijémonos que acá va a depender mucho de lo que sería la pendiente de quién del funcional entonces vamos a nuevamente acá y ¿qué es lo que vamos a decir? bueno vamos a suponer que a ver si lo podemos ver genial perfecto si se pudiera digamos graficar mucha más con mucha más dinámica la pendiente del funcional ¿dónde comenzaría esta recta? empezaría tocando ¿qué cosa? el vértice del origen pero la pendiente no cambia porque la pendiente depende de los coeficientes económicos veamos cuál es la digamos la interpretación complementaria recién dijimos si se altera el lado derecho si se mueve el lado derecho el término independiente en la ecuación de una recta ¿qué efecto tiene sobre su correspondiente gráfica? la recta se desplaza paralela a sí misma por lo tanto el efecto complementario se tiene también necesariamente que dar si uno mueve paralelamente a sí misma una recta ¿qué es lo que está haciendo? alterando ¿qué cosa? el valor del lado derecho o del término independiente si se trata de restricciones y si se trata del funcional cuando uno mueve la recta lo que está haciendo es esto se mantiene fijo la pendiente se mantiene y cambia el valor de Z o lo que sería el equivalente el complemento si Z cambia se mueve paralela a sí misma la recta del funcional entonces vamos para acá esto comienza en cero pero después se desplace ¿qué es lo que intenta hacer esta recta que se va a desplazar paralela a sí misma? entre paréntesis es importante cuando uno toma bueno en esto yo estoy un poquito digamos oxidado pero si ustedes ya están a punto de rendir análisis 2 vieron que el gradiente o la derivada direccional que es lo que nos indicaba aquella dirección en la cual la función crece más rápidamente ¿se acuerdan de esa idea? como un procederio el vector de las derivadas parciales digamos claro el gradiente o ese vector da una dirección ¿verdad? el vector apunta hacia una dirección de mayor velocidad de cambio es decir la función en este caso z crece más rápidamente cuando se desplaza como paralela a sí misma porque en realidad el vector gradiente es perpendicular a la pendiente de la recta entonces ¿qué es lo que va a en qué se va a traducir esto? esta es la recta del funcional este punto cero tiene un valor z cero entonces se desplaza y toca acá la región factible la que está en verde y toca este punto ya sabemos que es nuestro óptimo acá de mentirita digamos para presentar la entonces ¿qué vamos a hacer? bueno acá da como un poquito ahí acá como un pequeño digamos interposición pero bueno vamos a modificar esto si se puede no z vamos a hacer una recta que efectivamente salga entonces acá acaba de quedar más claro entonces también podría ser que la recta coincida en forma absolutamente exacta con la pendiente de alguna de las restricciones habría infinitas soluciones factibles que dan el mismo valor z ¿está? pero ¿qué es lo que va a intentar hacer esta recta? va a intentar ¿qué? salirse de la región factible pero sin salir o sea va a ir exactamente hasta donde esté un vértice ¿y por qué no podría salirse? ¿por qué no podría estar acá el funcional? bueno porque ya hemos abandonado la región factible ¿se entiende? entonces acá cuando se toca ese vértice por la pendiente que tiene el funcional más el hecho de que a ver como para que quede y no demos tantas vueltas la idea es que esta recta que representa el funcional está permanentemente moviéndose e intentando salir de esta región pero acá está limitada por este vértice ¿se entiende esta idea? entonces ese es el valor de la función z óptima ¿está? es un poquito más complicado verlo acá que en otro software pero bueno ¿qué ocurre? vamos a suponer que esta ecuación esta recta que está en negro altera su lado derecho y se incrementa ¿dónde estaría esa nueva recta? bueno esta recta que está en negro acá podría estar por ejemplo aquí ¿y qué es lo que haría? bueno también se paralela así vamos a suponer que lo hace en este o sea en esa medida es en la que cambia ahora hay que hacer un esfuerzo de imaginarse ¿dónde estaría la nueva región factible? pero acá el nuevo vértice sería este vértice ¿estamos? ese sería el nuevo vértice si esta región digamos se altera esta línea negra ya no va esta es la que vale por lo tanto tendríamos que tomar toda esta parte de la región la que está en rojo y la que está en naranja este sería el nuevo vértice y por la inclinación que tiene el funcional ese sería el nuevo óptimo si habíamos dicho entonces que la restricción que está en rojo es inactiva digamos o no es pena de el punto que estudies claro porque en este caso la región factible está determinada ¿por qué? por lo que sería la restricción asociada a la recta de naranja y a la recta negra ¿se entiende? es decir si este recurso asociado a la recta roja incluso fuese más abundante ¿qué pasaría? bueno se desplazaría hacia arriba es también lo que se llama una restricción redundante esté o no esté no altera ¿qué cosa? gráficamente la región factible o el conjunto de puntos o de posibilidades para la solución óptima en cambio si esta línea roja pasara digamos por acá está bueno ahí sí que le alteraría la región factible entonces si tuviéramos una cierta inclinación podríamos decir eso depende en cada caso de la pendiente del funcional que este vendría a ser el nuevo vértice óptimo y la región factible ya estaría más acotada ¿está? pero bueno acá no hay que hacer tanta gráfica encima de otra porque se pierde la idea original lo podríamos ver aquí entonces como acá tenemos esta pendiente bueno no hay otra podríamos poner un valor muy exagerado acá y decir bueno ¿qué pasa si esto le gana 150? a ver no es que en realidad no sería acá sino que sería que la producción de prepo ya va a dejar de cumplirse las restricciones o luego comprar que lo veamos aunque esto en realidad sí vamos a cambiar bien bueno acá está muy exagerado esto ya no es correcto es solamente como para cambiarla digamos a la pendiente del óptimo ¿está? pero bueno no lo vamos a hacer vamos a dejarlo así como está porque acá justo da bueno el cálculo de que el punto óptimo va a ser el 16C o sea que acá la recta del óptimo es paralelo al X ¿sí? bueno en resumen como para finalizar esta parte queda clara la idea de cómo se altera la gráfica para las restricciones cuando se modifica el lado derecho que era lo que pasaba la pendiente se mantiene y la recta se desplaza paralela a sí misma cuando se altera ya sería no digamos una situación sería como una otra situación si uno altera los coeficientes tecnológicos en las restricciones bueno ahí ya tiene una situación enteramente nueva pero el efecto sobre la gráfica es que cambia la pendiente ¿sí? lo mismo para el funcional gráficamente haciendo ya la separación de lo que era ¿verdad? obtener el óptimo algebraico etcétera si cambian los valores digamos de las variables cambia la pendiente y si cambia el valor de Z cambiaría ¿quién? se desplazaría en forma paralelada ahora los análisis que nosotros hacemos tienen que ver con cambios solamente en los coeficientes económicos y cambios solamente en lados derechos de las restricciones no existe ningún tipo de análisis asociado a que cambien los coeficientes tecnológicos es simplemente una situación nueva que se resuelve por separado ¿sí? bueno acá si no se la puede recuperar no importa en los problemas de máximo lo que va a intentar hacer la la recta del funcional es escapar de la región factible y la región factible está dada por una intersección que nuevamente que incluye los ejes XY está muy cerca del origen no necesariamente lo toma al origen porque acá podríamos tener restricciones de decir bueno si yo quiero que X sea mayor o igual a 3 quiero que Y sea mayor o igual a 5 por ejemplo bueno ya habría que son paralelas a X o bien paralelas a Y pero hay una región factible acotada eso es lo que tenemos que tener en cuenta en estos problemas de máximo donde generalmente las restricciones son del tipo menor o igual hay una región factible acotada o sea cerrada si vamos hasta ahí bueno hagamos ahora una un paréntesis y charlemos a ver si alguien pudo plantear el último ejercicio no digamos todavía si realmente lo pudieron hacer el cómo pero alguien por sí o por no pudo ver y plantear este ejercicio el 14 esto ya es como un éxito porque se sale del manejo de dos variables alguien lo intentó hacer este ejercicio estaba como intruso digamos acá en el en el práctico práctico 2 profe yo tenía en la consulta usted dijo en un momento que el práctico 2 se iba a dividir en dos partes puede ser claro el otro día busqué yo los denunciados en la página no lo pueden encontrar pero igualmente lo explicó lo que yo no sabría es ¿cádría que hacer en la parte 1 y en la parte 2? ¿en la parte 1 solamente habría que hacer el análisis con el cuadro con el Excel o claro la parte sí bueno va a ser mejor entonces que no les puse por escrito lo que es digamos el práctico 2 parte 2 pero bueno lo voy a poner por escrito y lo publico lo mencionamos hace ratito pero mejor si está por escrito para que bueno tengamos exactamente lo que se pide la primera parte consiste en hacer el modelado de todos los ejercicios ¿está? el modelado ahora sería genial que ese modelado de todos los ejercicios esté en un Excel ¿sí? la parte 2 pero de la parte 1 tienen que modelar todo una digamos alternativa sería hacer el modelo solo al estilo que lo hicimos la semana pasada en el blog de notas donde poníamos variables de decisión como un pequeño diccionario ¿verdad? variable de decisión descripción unidad de medida funcional coeficientes económicos y restricciones coeficientes tecnológicos lado derecho sentido de la restricción etcétera con eso sería suficiente pueden ponerlo también ¿qué fecha de presentación tiene? porque también busqué para entregarlo y tampoco me aparece la fecha de presentación claro lo que pasa es que bueno va a ser bueno podemos poner una fecha la semana que viene decía en el trabajo que yo descargué de Facebook claro lo que es la parte de model solo el modelado solamente el modelado sería la semana que viene porque son dos semanas ¿verdad? comenzamos el 5 el modelado solo que podría estar tranquilamente en el blog de notas hasta el 19 lo que hay que agregar es la parte 2 la parte 2 consiste tomar de todos los ejercicios que hay en el práctico tomar 3 de máximo y tomar 3 de mínimo a hacer la carga en el Excel la resolución la gráfica y la interpretación al menos estos primeros informes simples que los que estamos viendo ahora está como al estilo de lo que hicimos recién o sea esto que hicimos para un problema de máximo lo haríamos para otros dos problemas cada equipo elige digamos que ejercicios quiere resolver ¿les parece razonablemente bien 3 y 3 o hacemos un descuento 2 y 2? como ustedes quieran podemos poner como máximo 3 y como mínimo 2 podríamos hacer un pequeño descuento o sea yo lo que les digo es que esto que se propone acá por escrito en los prácticos es lo que es más que suficiente para la nota mínima de promoción ¿está? es que quizás 2 y 2 sea poco no bueno yo creo que 3 y 3 está razonablemente bien ¿se entendió al menos la carga y la resolución de este ejercicio que tomamos como modelito? sí ¿está? después bueno queda queda la ¿a qué se refiere con informe? nosotros vamos a tener que relatar todo lo que hemos visto de lo de precio sombra cómo cambian las variables cómo afecta al ejercicio si cambia a la solución óptima si cambia la variable ¿a eso se refiere? pero ¿escribirlo así con palabras o quiere que hagamos tablas? bueno como ustedes crean que se presenta acuérdense que cuando uno presenta información a alto nivel tiene que ser un resumen sí ahora no podemos poner como digamos este informe esto es una tabla con números sueltos si acá ponemos el solver y lo resolvemos una de nuevo elegimos qué queremos que nos informe acá responder confidencialidad entonces uno podría decir bueno bajo estas bajo las condiciones actuales ¿cuáles son las recomendaciones? veamos lo que pudimos reconocer hasta el día de hoy ¿qué podemos reconocer? bueno acá tenemos qué cosas por ejemplo vamos a obtener un beneficio de 2.560 y también podemos sacar letra de acá podríamos decir bueno bajo estas condiciones la recomendación es fabrique 16 juegos de rompecabezas no fabrique ningún juego de naipes como consecuencia va a obtener una ganancia de 2.560 pesos bueno podríamos decir cómo está conformado ese valor Z bueno habrá una contribución de 2.560 por la venta de rompecabezas y ya bueno si quieren aclarar sale entre paréntesis de qué porque acá se supone que se vende todo lo que se produce por la venta de los 16 rompecabezas producidos a un esto ya saben esto no es precio de venta esto es ingreso marginal verdad o ganancia neta y bueno al no haber contribución de naipes bueno los naipes no contribuyen ¿qué más podríamos decir? bueno si quisiéramos por ejemplo comenzar a fabricar naipes debería incrementarse su contribución marginal en al menos 12 pesos es decir vamos a suponer hay que aumentar el precio de venta por ejemplo o hacer que todo lo que digamos tiene que ver con el valor de ese coeficiente económico o sea hay que tomar todas las medidas para que la ganancia pase de 95 a por lo menos 107 ahí vamos a tener en cuenta que cosa vamos a considerar la producción de naipes ¿está? ahora si tuviéramos que informar ¿por qué no pudo seguir adelante la producción? bueno porque nos quedamos sin disponibilidad de el recurso que en este caso serían los que tienen holgura cero no se pudo seguir adelante porque no tenemos disponible más horas de corte y empaquetado por lo tanto si pudiéramos conseguir horas de corte y empaquetado bueno podríamos mejorar el valor de Z o sea podríamos mejorar nuestras ganancias ¿en qué medida? bueno 5.33 pesos por cada hora que se pueda conseguir y aplicar es decir la consecuencia de aplicar esa hora extra que es añadir una unidad más de recursos ¿verdad? a ese lado derecho tendría como consecuencia que el valor de Z mejoraría ¿en qué medida? 5.33 por cada hora que se agregue ¿sí? bueno eso como yo lo dije es demasiado extenso ustedes traten de digamos no presentar números puros pero si van haciendo como la presentación de lo esencial ¿cuánto es el Z? ¿cómo se formó? ¿cómo se aprovechan los recursos? y si para este caso hay digamos recursos en problemas de máximo que están totalmente agotados ver cuánto valen ¿sí? y también bueno ¿por qué no convendría invertir en impresión y laminado? o sea también estas horas ¿qué podríamos hacer? eso ya es meternos en otro tema que se verá a futuro en realidad si no pudiéramos conseguir más horas de empaquetado y nos sobran todas estas cantidades de horas en impresión y laminado ¿qué podríamos hacer? si nosotros tuviéramos realmente esta fábrica y no podemos invertir para ampliar nada o sea de hecho habría que intentar ampliar en corto y empaquetado esto ya es como fuera de tema pero ¿qué podríamos hacer si tuviéramos realmente una impresora y una laminadora que cuestan millones de pesos y tenemos todas estas horas por ejemplo ¿verdad? entonces podríamos alquilar estas horas que tenemos ociosas podemos publicar y decir bueno hasta que nuestra situación cambie mira tengo si vos querés traer trabajos de impresión y trabajos para laminar bueno pero de nuevo ya es un tema separado ¿está? pero eso también podría ser interesante proponer que aquello que nos está sobrando hasta tanto cambien otras circunstancias bueno poder ponerlo en alquiler por ejemplo ¿sí? pero ya es una situación nueva ¿está? bueno entonces veamos qué propuesta de informe sale la idea es dar letra a las magnitudes digamos relevantes de esto bueno yo lo menciono ahora muy rápidamente pero acá la semana pasada en las otras dos clases pudimos colocar lo que es la digamos el porcentaje de a cuánto o en cuánto contribuyen cada una de estas actividades acá en contribución teníamos el número en pesos y acá vamos a poner el porcentaje de la contribución y el porcentaje va a ser ¿qué cosa? bueno era la parte en realidad vamos a poner acá la fórmula del porcentaje era la parte dividido en el todo que es el valor de z y a esto lo vamos a acá ahí pero aparte queremos poner acá esto redondear queremos poner dos puntos redondear a dos y este bueno vamos a multiplicar acá por por ciento bueno acá es el ciento por ciento porque solamente hacemos esto ¿verdad? acá sería lo mismo es decir la parte lo que contribuye dividido en el todo esto vamos a poner acá redondear esto lo vamos a redondear a dos cifras esto lo multiplicamos por por cien ¿está? ahora si uno pudiera producir por ejemplo cinco bueno esto es ya un agregado un invento no se puede hacer esto ¿verdad? hay que respetar lo que da el óptimo pero bueno lo alternamos como para ver esto acá sería un hipotético zeta de tres mil treinta y cinco pesos donde estos son los valores de las contribuciones de cada actividad en dinero y esto es el porcentaje es decir este zeta ¿de dónde salió? bueno el 84% de nuestras ganancias corresponden a la venta de rompecabezas el 16% corresponde a la venta de nikes pero esa no es la situación del óptimo es solamente como para ejemplificar ¿está? bueno y guardar si en el original lo guardemos bueno antes que se corte entonces en el avance 2 ¿hace falta también presentar los informes que se generan con el solver o solamente el informe que hacemos nosotros? no, no ustedes claro bien bien la pregunta ustedes tienen que presentar las las hojas digamos que se generen a consecuencia de digamos aplicar el Excel el solver quiero decir al Excel ¿está? y aparte en un Word yo diría ponen el número de ejercicio y hacen el informe hay que ir extrayendo los datos relevantes háganlo como ustedes consideren que quede más claro yo la semana pasada dije lo que era solo el modelado y pasar a Excel el modelado sin resolver nada convenía un Excel con muchas pestañas ahora me parece que para la segunda parte conviene un Excel por cada ejercicio para que no tengamos un solo Excel con bueno tres o cuatro en la misma página claro o sea ahí ya en esta segunda parte la segunda parte recapitulemos consiste en al modelado de Excel de la parte 1 resolverlo graficarlo y redactarle el informe ¿está? entonces vamos a hacerlo con dos ejercicios de máximo y dos ejercicios de mínimo y bueno los cuatro informes con eso ya se puede tener ocho que es la mínima de promoción y a partir de ahí si alguien quiere voluntariamente hacer más de dos de máximo y más de dos de mínimo bueno habrá que ver cuando ya se haga la presentación final ver ahí los criterios para ver cuánto extra suma un punto cuánto extra suma dos puntos ahí necesariamente habrá que ir por el grupo que más agregados hizo porque esa va a ser la referencia pero lo importante es que van a poder con dos ejercicios de máximo y dos de mínimo resolución gráfica e informe alcanzar ya la promo ¿está? bueno queda chicos menos de un minuto así que cuando se corte entramos de nuevo bien bueno chicos volvamos acá porque es importante hacer esto de hablar un ratito acerca de este tipo de ejercicios que va a aparecer con cierta frecuencia a futuro ¿está? alguien lo pudo hacer si no ya lo planteamos ahora al modelito de este ejercicio no es bueno a ver ¿cómo sale? para no darles pistas y no arruinarles la chance de que lo puedan bueno deducir ¿sí? este ejercicio está como de nuevo infiltrado acá no se puede graficar o sea o sea que no es candidato para la segunda parte pero veamos que dice una fábrica produce cinco clases de tornillos una traducción podría ser que una fábrica de gaseosas produce cinco tipos de gaseosas por ejemplo está la Coca-Cola la Fanta la Spray y qué sé yo la Coca-Cola cero y la Spray y la Fanta Light por decir algo son cinco productos ¿está? en este caso son cinco clases de tornillos de precisión en tres grupos de máquinas automáticas nuestro equivalente bueno ya veremos si sale solo con lo que es la fabricación de bebidas gaseosas dice cada producto puede hacerse en cualquiera de los tres grupos de máquinas traducido si acá dijera Coca-Cola normal Coca-Cola cero Fanta Spray y Fanta Light por decir algo esta o Fanta Manzana este grupo vendría a ser esto podría hacerse por ejemplo en Tucumán en Córdoba o en Buenos Aires esa es como una pequeña pista ¿está? entonces dice cada producto puede hacerse en cualquiera de los tres grupos de máquinas pero el tiempo que se requiere en cada grupo es distinto porque bueno a lo mejor esta máquina bueno es más más lento más rápida que alguna otra ¿verdad? pero acá viene digamos ya la cuestión de qué es lo que hay que identificar bueno la disponibilidad es de 2.400 horas por máquina por cada grupo y las órdenes para cada tipo de tornillo es decir para cada cantidad de producto final que está dada por bueno a ver si no se corta acá por estas cantidades habría que hacer el equivalente 800 Coca-Cola 1800 bueno de la otra gaseosa etcétera etcétera ¿está? y ahora el costo por hora de cada máquina es diferente también es más cara esta máquina que esta otra y esta otra ¿sí? bueno la idea sería bueno establecer el costo de producción que minimice establecer el programa el plan de producción que minimice el costo entonces ¿cómo habría que comenzar? este es un problema heavy digamos no es imposible pero es muy complejo de ver ahora si alguien lo ve intuitivamente en la primera lectura es muy buena señal ¿qué habría que hacer? porque es como ineludible porque en función de eso escribimos el funcional y las restricciones hay que determinar ¿qué? primer paso no lo que nosotros no podemos manejar no me acuerdo como decir bueno pero hay que determinar las ¿qué? la cantidad de decisión exacto porque sin las variables de decisión de nuevo no se puede escribir ni el funcional ni las restricciones o sea que habría que ver la cantidad de variables y hacer una descripción asignar o asociar una unidad de medida etcétera puede tener este problema pero ahora no vale responder solamente el número sino que hay que justificarlo y describir esas variables pero intuitivamente ¿cuántas variables habría? por intuición la intuición dice que son cinco variables entonces uno dice momentáneamente dice perfecto pero lo dice así como como automáticamente describamos las variables por ejemplo son cinco bien describamos esta variable tornillo de cabeza plana ¿cómo se puede describir? la cantidad de tornillo de cabeza plana perfecto momentáneamente perfecto porque eso es lo que nos dice la intuición ¿cuál sería la unidad de medida? si son cantidad de tornillos unidades perfecto entonces uno sigue la intuición no está mal o sea está perfecto seguir la intuición pero veamos acá tenemos por ejemplo CP bueno dale cabeza plana cabeza cilíndrica cabeza hexagonal cabeza philips y cabeza segmental bueno esta variable es un medio habría que ponerle pero no está tan mal no está tan mal cabeza philips tiene que tener no sé cabeza ph ph bueno podemos poner philips y plana bueno podemos poner este pl si por ejemplo si bueno mientras los nombres obviamente sean diferentes entonces uno diría acá muy rápido si para no perder tiempo en esto cantidad esto no es perder tiempo o sea ahora porque estamos en digamos en la presencial virtual para que este quede la mención esto es lo que sistemáticamente hay que hacer con el modelado original de cada ejercicio y a futuro con el trabajo de campo bueno cantidad de tornillos tornillos de cabeza plana y diríamos que esto se mide en unidades verdad y lo mismo para las demás bueno qué opinan serán cinco variables para mí son ocho más los grupos de máquinas bueno hay otra propuesta que hay que agregar tres variables más ya tendríamos ocho y bueno estas tres variables diríamos que son por ejemplo grupos de máquinas uno o grupo A cómo sería la descripción de esa variable podría llamarse vamos a suponer gm1 por decir algo ¿verdad? bueno veamos gm2 gm3 cómo podremos describir porque esta es una variable nueva cómo haríamos una descripción cantidad por ejemplo de máquinas en el grupo 1 y podría medirse en unidades o sea cuántas máquinas por decir algo bueno la fábrica ¿verdad? produce cinco clases de tornillos de precisión en tres grupos de máquinas automáticas cada producto se puede hacer en cualquiera de los tres grupos pero el tiempo que requiere cada grupo es distinto para cada tipo de tornillo y figuran estas tablas con tiempos ¿está? después nos da un costo por hora de uso de cada grupo de máquinas y nos da una disponibilidad total de tiempo de 2.400 horas y aparte nos da un requisito de cuántos tornillos de cada tipo hay que fabricar ¿está? entonces estas son aproximaciones totalmente válidas y razonables porque es la intuición cinco variables esto también es lo que se da siempre agregar otras tres para tener en cuenta las máquinas o los grupos o los grupos de máquinas ¿está? bueno pero esa intuición no es correcta entonces lo vamos a quitar para no avanzar en lo que no está mal intuirlo pero si uno después lo procesa un poco mejor va a decir bueno esto está incompleto está mal o sea está incompleto no es que esté mal está bien intuido pero ahora hay que cambiar esa intuición ¿cuántas variables pueden ser? no son cinco variables y no son ocho variables entonces quizá lo que se intuye ahí es el número pero no se puede describir cada variable son tres puede ser ¿cuántas? porque dice puede ser que sean tres probemos ya sabemos cinco el costo por hora de trabajo para cada grupo de máquina es doce pesos nueve pesos y nueve respectivamente dice que calcule el costo total bueno muy buena la intuición también o sea asociar las variables a máquinas y bueno por ahí tenemos la capacidad cuántas máquinas de cada una hay que hacer es un problema de mínimo entonces cuanto menos se ocupen las máquinas pero digamos alcanzando los requisitos mínimos de tornillos de cada tipo estaría bien como intuición está perfecto pero no no es así no son tres variables esto es como que obviamente lo estamos haciendo a propósito porque es un ejercicio muy complejo de verlo ahora ¿cuántas? cuatro perdón es que justo se corta disculpa ¿cómo sería? cuatro 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 variables bueno si son cuatro habría que haber dar el nombre de alguna la descripción y la unidad de medida a ver es para que no se enojen algunos ya me van a empezar a putear como hacen los chicos de primer año que me putean con el micrófono abierto esto es una ejercitación a propósito porque no podemos avanzar hasta que no sepamos qué cantidad de variables tiene el problema qué describen esas variables y qué unidades y qué unidades tienen asociadas porque sin eso no podemos hacer ni el funcional ni las restricciones ¿está? obviamente hay ejercicios que yo tampoco no los puedo ver ni haciendo 10 relecturas pero es que no podemos seguir si no se avanza con eso bueno cuatro bueno ¿cuál sería la primera? ¿cómo se puede llamar? ¿qué describe? ¿y en qué se mide? total tornillos producidos los otros tres serían cada grupo de máquinas ah bueno eso esta parte está interesante porque el tema es que va a haber un momento que vamos a tener que poder dividir el tipo de tornillo y el tiempo que toma cada máquina cada tornillo claro entonces esta parte está especialmente bien porque el total de tornillos el gran total de tornillos producidos bueno nos introduce a una idea que ni la voy a nombrar porque el año pasado cometí el error de nombrarla y todo el mundo empezó a hacer uso y abuso de eso que ya va a salir natural cuando bueno veamos la siguiente clase o la otra por ahora nos manejemos con estas variables independientes ¿sí? bueno bien como intuición pero no no son cuatro variables otra alternativa 15 variables ajá podría ser por cada grupo especificar cada cada máquina o sea como hay tres grupos y hay cinco máquinas va a terminar haciendo el tornillo del grupo de la máquina uno el tornillo dos de la máquina uno el tornillo tres de la máquina uno bien bueno veamos ahora lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente el tornillo de cabeza plana como producto final vamos a suponer que las producciones de los tres grupos de máquinas van a una a un a una tolva o a algún lugar a un recipiente común o sea todos los tornillos de cabeza plana al final del día se meten en un solo contenedor y se mezclan ¿está? es posible tomar un tornillo de cabeza plana al azar y saber de qué máquina provino o son imposibles de distinguir como producto final claro no no se puede no se puede distinguir como producto final es decir ahora estamos como haciendo un adelanto ¿sí? pero bueno la respuesta correcta es 15 variables ¿qué es lo que confunde? tener solo 5 productos entonces uno lo más natural es ir por 5 y la secuencia se da siempre natural después es ir por 3 sumarlas totalizar esto pero por cada máquina por cada grupo de máquinas y la respuesta correcta es 15 pero ahora bueno ya había dado un poco también la justificación bueno ¿quién lo había descubierto? nombre Agustín Lencina a ver Agustín Lencina bueno pero en realidad el punto es para el curso ¿sí? ahora ¿quién habrá dicho 5 al principio? bueno todos 8 etc bueno va a ser un micro micro puntito extra pero ahora hay que justificar ¿por qué? que ya lo habías hecho ¿por qué 15? porque si bien los productos finales son imposibles de distinguir si se puede diferenciar cuántos tornillos hizo de cabeza plana la máquina 1 y cuántos tornillos hizo de cabeza plana la máquina 2 y cuántos hizo de cabeza plana la máquina 3 ¿está? entonces esto sí es correcto acá vamos a tener que decir bueno tornillos de cabeza plana en la máquina o grupo de máquinas 1 esto es en el grupo de máquinas 1 esto es en el grupo de máquinas 1 y estos también pueden salir de dónde aunque sean imposibles de distinguir entre sí los de cabeza plana del grupo 2 y del grupo 3 ¿está? ¿se entiende? o sea que de ahí salen las 15 variables lo que pasa es que ¿cuántos tornillos de cabeza plana se van a hacer en total? hasta que yo complete esto vayan diciéndome ¿cómo vamos a saber el gran total de tornillos de cabeza plana? sumando los diferentes grupos de máquinas claro sumando cuántos tornillos de cabeza plana aportó cada grupo de máquina ¿se entiende esta idea? entonces esto bueno ya vamos a hacerlo hasta acá y hasta aquí y acá y acá entonces yo voy a hacer unas cuantitas restricciones y después ustedes hacen las que correspondan ¿sí? vamos a tomar por ejemplo ¿cuántos tornillos de cabeza plana hay que hacer en total? nos piden 800 unidades ¿cómo sería esta restricción? empecemos por algo vamos a ver acá ejemplo de una restricción para tornillos de cabeza plana ¿sería qué cosa? en función de las variables de decisión esto es cantidad de tornillos de cabeza plana fabricados o elaborados en la máquina uno y se mide en unidades eso es lo correcto lo mismo acá cantidad de tornillos de cabeza plana imposibles de distinguir de estos otros tornillos pero los elaborados en la máquina dos porque la máquina dos tiene ritmos y tiene costos propios separados de los de esta máquina pero los productos finales son imposibles de distinguir ¿cuántos se hacen en total entonces? CPL uno más CPL dos más CPL tres eso tiene que ser ¿cómo? bueno acá uno diría intuitivamente se tentaría poner el 800 no está mal si se hace con igualdades y el problema da infactible lo natural es aflojarlo acá y poner bueno por lo menos los 800 que me pide ¿sí? este tipo de restricciones lo que sería la producción de cada tipo de tornillo ¿queda clara? sí ¿cómo haríamos una restricción del uso del tiempo? restricciones del por ejemplo uso uso del tiempo de la máquina uno en la máquina uno tenemos dos mil cuatrocientas horas o sea no podemos pensar ¿la producción? claro la máquina uno no importa lo que produzca ella solamente puede usar hasta dos mil cuatrocientas horas entonces ahora viene la pregunta ¿qué puede producir la máquina uno? no entiendo por qué se me ha marcado esto acá ¿qué es lo que se produce en la máquina uno en términos de las variables de decisión? cinco tiempos distintos de tornillos exacto entonces ¿qué variables hay que tener en cuenta para la máquina uno? los que tengan asociada la máquina uno o sea tornillo de cabeza plana pero ojo que estamos solamente mencionando la variable tornillo de cabeza plana uno más acá se fabrican tornillos de bueno los cc1 solamente hay que bueno estamos solo mencionando la variable hay que asociarle que lo que nos indica la la tabla o sea multiplicarlo exactamente muy bien ya cuando está digamos la parte esencial lo otro va saliendo rápido ahora cuando uno lo deduce bueno cuando uno lo deduce ojo con la tentación de ir por inercia a ciegas y rápido pensando que ya está todo hay que hacer varios chequeos por las dudas porque acá los errores se arrastran a futuro entonces esto sería cuánto bueno si esto está medido en qué esto nos indica en qué está medido a ver si nos dice no nos dice pero que podríamos poner minutos en el que anote que corrija el 14 porque no nos dice si es este minutos horas segundos no lo dice no entonces vamos a tomarlo como minuto o sea no vamos a estar digamos obviamente 0.1 40% de una hora para hacer un tornillo de la cabeza plan podemos tomarlo como minuto tomarlo como minuto entonces acabamos a poner 0.4 o digamos 0.4 4 au y podemos poner o no el el asterisco ya se menciona acá el coeficiente y la variable que más 0.4 tendríamos 0.2 0.4 ustedes verifiquen después del orden 0.2 0.4 esto sería 0.2 y 0.4 bueno 0.2 y 0.4 y esto que son horas habría que pasarlo a minutos entonces hay que multiplicar esto por 60 de la misma forma habrá que ir clasificando qué cosa los costos porque este costo es digamos para una hora de trabajo en la máquina verdad entonces habrá que traducir ese costo a lo que sería para todo aquello lo que se utilice la máquina 1 se entiende entonces habrá que ir desde el precio de la hora y decir bueno si estos son minutos 0.4 minutos cómo podríamos traducir cuánto cuesta en dinero según el tiempo invertido y el costo de la hora de trabajo cuánto cuesta en plata producir cada tornillo está pero básicamente bueno ya tendrán ese otro grupo de restricciones queda claro por qué son 15 variables si fuera el equivalente con las latitas de bebida bueno ya vamos terminando un pequeño paréntesis si alguien no se puso presente hágalo ahora en este momento en el chat de Zoom por única vez si ya pusieron presente en el módulo anterior no repitan si alguien falta poner asistencia pongan ahora en el chat de Zoom si estas fueran latitas de bebidas y estas fueran embotelladoras la idea sería la misma o sea técnicamente sería imposible de distinguir una latita de Coca-Cola elaborada en Tucumán o en Rosario o en Córdoba ahora si uno va al detalle de cómo está impresa la lata etcétera bueno pero como producto en principio es imposible de distinguir acá mucho más porque son simplemente tornillos ¿está? entonces no es raro que cuando aparezcan este tipo de denunciados se tenga que multiplicar la cantidad de variables ¿está? bueno eso es con respecto a ese ejercicio que estaba como infiltrado acá de resto bueno hay algunos que tienen tres variables entonces no se puede graficar y este hay varias alternativas para algunos otros ejercicios tienen que hacer el modelado de todos para la primera parte del práctico que se entrega la semana que viene la segunda parte que comienza hoy consiste entonces ya después lo pongo por escrito en hacer ¿qué cosa? dos de máximo dos de mínimo la resolución el informe y la gráfica ¿está? creo que con cuatro ejercicios es razonablemente bueno válido como para como para practicar bueno chicos ¿cómo vamos? ¿cómo lo vieron hoy? ¿fuimos medio rápido lento o bien? estuvo bueno bien bueno no estuvo mal ya saben la recomendación que ya sea por privado o en el propio grupo de whatsapp que nos vayan dando pistas a la ingeniera y a mí si hubiera que haber si tuviéramos que hacer más este a ver más ejercicios menos alguna sugerencia que ustedes crean que les sirve a ustedes ¿está? bueno la próxima semana podríamos quizás continuar con estos enunciados o bien ya trabajar con otros enunciados va a ser quizás una tercera parte del práctico 2 o sí una tercera parte del práctico 2 ya vamos a ver este entonces los análisis paramétricos que tienen que ver con intervalos de validez por ejemplo de los precios sombra o de los costos reducidos pero bueno ya ese es un tema por separado hoy hemos visto aplicados pocos conceptos pero bueno vimos la parte algebraica una propuesta de informe y algunas cuestiones del equivalente gráfico en dos variables ¿está? bueno chicos llegaríamos hasta aquí hoy ya saben que queda abierto el chat para consultas vayan avanzando en lo que puedan y anoten todo y cualquier duda que surja ¿sí? perfecto bueno la planilla Excel que hizo hoy la va a subir por Drive sí y va a quedar bueno junto con la grabación seguramente la subiré mañana a la mañana porque terminamos tarde cerca de las 11 un poquito más y hasta que yo renderice lo de todo el día bueno demora en la máquina bastante pero ya mañana a la mañana lo tienen al Excel y a las grabaciones de los tres de los tres encuentros entonces presentamos la semana que viene la parte uno nomás solo la